Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la sexta etapa del Rally Dakar 2016. Bueno, como ustedes saben, hoy día, obviamente, se disputó la sexta etapa del Rally Dakar 2016. Peter Hansel es el nuevo líder del certamen y se abona el segundo puesto, el español Carlos Sainz. Por otra parte, Lev terminó cuarto en la jornada de hoy en ocho minutos y además dice aquí que Lev tuvo mala suerte, un pinchazo y problemas con la electrónica de su Peugeot fueron la causa de su retraso por llegar tarde a la meta y ya solo 27 segundos de su compañero, Stefan Peter Hansel, al cual le dicen Monsieur Dakar, es decir, en francés, Señor Dakar. Y además, fue otra buena jornada para los pilotos de Peugeot. Como sabemos, Peter Hansel queda primero y segundo Carlos Sainz en la general, así que felicitaciones nuevamente al equipo Peugeot por este logro y espero que sigan ganando más pruebas de este certamen. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.